Bueno mi gente, bienvenidos al segundo avance del desafío capítulo para esta noche, capítulo 3 Y bueno, como al principio, todo es color de rosa, como dicen por ahí los noviazgos Mejor dicho, los primeros días, los primeros mesesitos, todo es bonito, todo es maravilloso Así pasa en el desafío, los primeros días era bonito, ya pasando un poquito el tiempo, se dan conociendo Ya muestran un poquito más la parte de convivencia, que no está muy bien por el alfa Es que a mí me da rabia ver a Beba, ¿no? Con esa cara de hortensio a cada rato Uy no, parce, le coge una pereza y fastidio Por otro lado, también veíamos discusiones en gama, que no sé, yo veo la victoria en gama o en beta Vamos a ver qué pasaría, y los chalecos que tiene alfa en la victoria anterior, yo creo que fijos van a ir para beta O sea, no es un secreto, pero bueno, vamos con el avance En este desafío se pondrán a prueba los sueños Yo tenía 7 años y yo le decía a mis papás, cuando sea grande va a estar en el desafío Las emociones ¿Estás mintiendo? No miento ¿Estás mintiendo? No pongas palabras en el que yo no he dicho No, ya están, ya están Y la mente Salir con las botas puestas Su corazón ¡Eso es mí como yo en ti! Y sus miedos ¿Y tú te vas a quedar? Tú eres débil cuando dejes de luchar, Beba Desafío 20 años Bueno, mi gente, no es que uno le tenga rabia alfa, ¿no? Porque es que mucha gente dice, ah, pero es que le tiene alfa rabia Le tienen envidia, no sé qué Lo que pasa es que no es envidia ni rabia, ¿no? Es a un solo personaje En este caso yo creo que la mayoría piensa lo mismo, ¿no? Beba es... Yo no sé por qué siempre tiene que haber ahí un fastidioso Y no sé si de pronto en ese desafío a muerte Hasta de pronto hasta llegue a quedar, ¿no? Porque pues ya saben que el conflicto, el tema de rating La gente le gusta esto Entonces, pues, uno nunca sabe, ¿no? Por eso es reality show, ¿no? La gente tiene que entender un poquito eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta noche Si verdaderamente se va a desquitar Va a tirarle duro a una dura de beta, ¿no? Si realmente no tiene miedo de salir Le va a tirar duro Le va a volver el chaleco, ¿no? Alguna que por sí las mujeres de beta Y para mí, para mí Son las más fuertes, ¿no? Junto con la mona también que salió de alfa Se me olvidan en este momento el nombre Ah, Casper, ¿no? Casper ¿De qué le dicen? Esa es otra de las que yo veo bastante fuerte Vamos a ver qué pasa en gama Una victoria, ¿no? De pronto por eso estaban peleando Para ver quién lleva el chaleco O por quién votaba, ¿no? Todo puede pasar Denme en sus comentarios Qué tal le ha parecido el desafío Y bueno, el tema de Beba Que está súper caliente No olviden suscribirse Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!